¡Buenas noches! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, Pedro. Pedro, Mario... No, porque la tele está al revés, ¿vio? Bueno, se sigue discutiendo el tema de los directores que va a poner el ANSES en las empresas en las que tiene acciones. A ver, por ejemplo, el otro día, cuando asumió el nuevo presidente de la Unión Industrial de la Argentina, Ignacio de Mendigura, manifestó, más allá de que manifestó su apoyo al gobierno, manifestó que no estaba de acuerdo. Ahora, cuando uno habla con los empresarios, con el resto de las empresas que ahora van a recibir los directores, están re... vamos a una... no voy a decir recaliente, queda feo. Re enojados con Techín. O sea, Techín pensaba que iba a recibir el apoyo de todos y que ahí iban a formar un núcleo corporativo con Clarín y el resto, y se iban a revelar al gobierno, y no fue eso. Hoy, los empresarios están todos enojados con Techín, primero porque dicen, el gobierno puso a todos estos directores, por culpa de ustedes que no aceptaron el director que iba a designar el ANSES, que tiene razón el ANSES. Va a poner un director, lo decide él, no lo deciden ustedes. Es decir, el gobierno tenía razón, ustedes le discutieron al gobierno, el gobierno se enojó, ahora nos puso directores a todos. Número uno. Número dos. El gobierno va a dar un pasito más con el tema de los directores. No sé si lo va a seguir dando hasta que Techín se calme, pero está armando un foro de directores. Un foro de directores que va a estar a cargo del viceministro de Economía, de Roberto Felletti, que fue nombrado director en el Banco Macro, y esos directores se van a reunir habitualmente para coordinar políticas, para ver cómo pueden influir en esas empresas en las que son directores, para que, obviamente que ganen dinero porque les conviene, porque el ANSES es accionista de esas empresas, pero para que coordinen políticas, para que también esas empresas tomen decisiones que tengan que ver con el bienestar general, con el bien común. Y uno le pregunta, bueno, pero si vos sos un director, dos, tres, y ahí hay doce. Y el director, yo se lo pregunté a tres, y dice, sí, pero yo soy el director que puso el gobierno. Como diciendo, no es lo mismo un director cualquiera que el director que puso el gobierno. Tiene otro peso, lo que digo yo. Vamos a verlo, pero me parece atinado lo que están diciendo. ¿Sí? Que aclaran, que quieren que las empresas ganen toda la plata que puedan, pero que quieren que las políticas tengan que ver con el bien común. Incluso hay, hoy por hoy, ese foro ya está reuniendo y están discutiendo, bueno, ¿conviene en realidad que paguen dividiendo las empresas constantemente? ¿O conviene que esa plata se use para reinvertir? En este momento que necesitamos inversión. Obviamente, lo que no conviene es lo que quiere Techin, que se use para reinvertir en otro país. En eso están de acuerdo todos. Pero se está debatiendo, ¿sí? ¿Qué influencia va a tener el Estado en estas empresas? Otro punto. Hoy salió publicada en Página 12 un reportaje que le hice al nuevo director, al nuevo presidente de la Unión Industrial Argentina, Ignacio de Mendigure. Bueno, dijo muchas cosas, pero una que llamó la atención, es que dijo que va a votar a Cristina. Es raro, ¿no? ¿Te asombró? Hay varios que la van a votar. Sí, me asombró que lo diga. ¿A vos, políticamente, no te parece fuerte? Me parece llamativo, la vote o no la vote. Claro, sí, por ahí me mintió. En realidad con esa persona así, lo menos relevante es lo que hace cuando pone el voto. Lo importante es lo que provierte. Pero que lo diga, ¿eh? Dos o tres puntitos más. A ver, tuvo una reunión Cristina el fin de semana, primero con De Vido, después se unió el ministro Vudú, estuvo Feletti también, y le dio algunas órdenes o algunas de las cosas que ella espera para este año. A ver, lo principal es no aflojar, para nada. O sea, cuando le están pidiendo al gobierno que afloje, que frene, que ajuste, nada. Quiero el mismo nivel de consumo, quiero el mismo nivel de crecimiento, y a De Vido le dijo, quiero que no corten la luz en ningún lado, que no corten el gas en ningún lado, quiero ni una lamparita apagada, y este año, o sea, no hay más corte de gas ni siquiera para las empresas que pagaron que la tarifa más barata que se puede cortar. Te comento que Bolivia encontró un nuevo yacimiento de gas muy importante y ya aseguraron que a la Argentina no le va a faltar. Bueno, supongo que lo habrá tenido en cuenta. Lo último, algunos anuncios que va a hacer la presidenta en los próximos tiempos, bastante pronto. Uno, una asignatura pendiente para mí clarísima de este gobierno eran los ferrocarriles. ¿Sí? Menem desarmó los ferrocarriles, están las vías ahí tiradas, incluso muchas vías no sirven más porque ha cambiado la tecnología de los trenes. Bueno, va a haber un anuncio muy, muy, muy importante sobre volver a poner las vías en todo el norte del país, noreste y noroeste. Se habla de que, además de unir las poblaciones, obviamente que es muy importante, que, como ustedes saben, se ha extendido la frontera agropecuaria en el país, que se van a traer por tren 10 millones de toneladas de granos. En ese momento solamente se trae un millón de toneladas de granos en tren y el resto viene en camión. ¿Hacia el puerto? Claro. Hacia el puerto de Rosario, que es nuestro gran puesto cerealero. Va a haber un anuncio, un plan de energía de aquí al 2030. ¿Por qué? Porque cuando los empresarios van a hablar de inversiones, le dicen, ¿y vamos a tener energía? Y en ese plan se va a decir también cómo se va a financiar. Y otra cosa que quiere la Presidenta, que ya están trabajando en eso, antes de irse, de irse dije, antes de terminar el mandato este, Cristina, quiere que se aclare qué pasó con el INDEC. Dice que el gobierno perdió la batalla mediática del INDEC. Y entonces va a presentar, ¿se acuerdan cuando presentó en papel prensa? Porque había cosas así de documentos y que después fue al Congreso. Toda la documentación de lo que encontró el gobierno cuando fue al INDEC y por qué decidió en ese momento el Presidente Kirchner, ¿fue el presidente de Kirchner? Sí, sí fue en 2006. Este, claro, en enero de 2007 fue. ¿Por qué decidió que pasara a manos del Ministro de Economía? Más allá de las discusiones que tengamos sobre si este índice funciona bien o mal, o nos dice la verdad sobre la inflación o no. Va a haber documentación muy muy fuerte, se dice desde la oficina de la gente que maneja el tema, que ya sabemos quién maneja el INDEC, que hay documentación muy muy fuerte que han encontrado incluso, que está firmado por escribanos públicos y qué sé yo, de cómo se realizaban los índices de inflación hasta ese momento y las relaciones que había entre la gente que realizaba los índices de inflación y algunos bancos importantes en Argentina. Vamos a pasar a la política... Política nacional, decía Tato. Política nacional. Voy a tratar de ser breve porque tengo más interés en escuchar a Pedro que a mí mismo. Sí, todos queremos escuchar a Pedro. Todos, todos tienen más interés en escuchar a Pedro que a mí. Yo te quiero escuchar a vos. Quiero que me hables de los candidatos. Muy cortito. No, de eso tenemos dos invitados con los que vamos a discurrir largamente y me parece que por ahí, ahora que estamos en un plano de especulaciones, vale más lo que conversemos con otros. En cualquier caso, si querés, muy brevemente, primera cuestión. Vidas paralelas entre Macri y Pino Solanas hasta un punto, si querés, con la salvedad que Macri no puede mejorar su posición actual y Pino sí. O sea, Macri lo mejor que le puede pasar es que da igual que ahora. Y Pino, en cambio, puede mejorarse y llegar a ganar, digamos, sino, obviamente, dos. Dos, en paralelo, dos, dos, afectaron seriamente su posibilidad nacional. Y tres, si querés mirarlo así, no hay ninguna fuerza de centro derecha que atractiva que va a obtenga una oferta presidencial. Uno podría decir, Eduardo Duval, de alguna forma lo es. Los peronistas nunca terminan de ser una oferta total de centro derecha, entre otras cosas porque son peronistas. Carlos Menem lo fue, en algún sentido, en 1925, no tanto porque dejara de ser peronista, yo creo que no dejó de serlo, sino porque una persona de derecha lo votaba en el 95, no en el 89, cuando ya había incumplido su contrato electoral. En ese momento uno puede decir, Menem era atractivo para la derecha argentina, para el estable y lo votaban gozosos y racionales. Pero bueno, de todo esto por ahí vamos a hablar después. No, quería meter un apunte respecto de una semana en que tuvo varios aspectos corporativos, la reunión de la presidenta con CGT, UIA y CTA, es decir, comienzo de un diálogo que no va a dar, me parece, mucho más a bases institucionales que eso, pero que es interesante. Pero me gustaría remarcar, y sí, siendo muy breve, pero tal vez preciso, la votación de la ley de prepagas. Se votó la ley de prepagas en el Congreso. Y después de un lobby feroz, fenomenal, con una presencia mediática gigantesca, uno decía, es una discusión, es una ley polémica, y ahí inclusive había una trapizonda, una trampa de orden legal y parlamentario digna de mención, que es, diputados no tenía mucho margen para resolver frente a esa ley, porque la ley ya había sido aprobada en diputados, había ido al Senado que le había realizado modificaciones, y al volver la ley de diputados, diputados no tiene margen para rechazarla. El único margen es imponer con una mayoría similar, que es la ventaja de la Cámara originaria, su texto a senadores o resignarse, por así decir, aceptar el texto de Senado. O sea, la ley no podía no dictarse. Dormirla fue un triunfo muy provisorio, muy transitorio, pero un triunfito, digamos, una victoria pequeña de los lobbies. Lo que quiero señalar es que la votación salió sin un voto en contra. O sea, en el Parlamento ningún representante del pueblo votó en contra. Hubo veintipico de coalición cívica y pro, y la fuerza de Francisco de Narváez, que votaron, que se abstuvieron. Una mayoría aplastante, como ha habido en pocas leyes últimamente. Y entonces uno dice, ¿qué disparidad hay entre el mundo de los lobbies, y aún el mundo de la representación popular? Con fuerzas que todos sabemos son muy porosas a las presiones de las corporaciones. Pero ahí aparece algo que uno conoce, digo, es muy difícil defender a las corporaciones en las prepagas. Es muy difícil defender frente a los ciudadanos, porque no debe haber uno que no tenga algún agravio frente a alguna empresa prepaga. Entonces vos podés decir, viste, era un poco a su modo, y es distinto, con las famosas AFJP. Las defendieron, no las quería defender nadie, nadie podía poner la cara por ellas. Con la peculiaridad que las prepagas es peor, porque cualquiera se acuerda que a tu tía le pasó esto, que a tu mamá le hicieron aquello, que te retuvieron... A mí me quisieron retener a mi mamá, una vez, lo cuento, me quisieron retener a mi mamá en un sanatorio, porque nos pasaron una factura siniestra y feroz, no quiero decir la empresa, no importa. Una factura siniestra y feroz, nosotros nos íbamos a pagar, me la quisieron retener a ellos. Yo soy abogado, que en esa época él lo era, y encima lo ejercía, le voy a meter una denuncia por privación y legítima libertad. Después me bajaron la factura al 20%, y yo pensaba, yo soy abogado, mi hermana es médica. Nosotros armamos un zafarrancho descomunal, digo, cualquiera, ¿qué quiero decir con esto en sustancia? Lo que quiero decir es, en el marco de la representación política, aún con fuerzas tan cegadas o tan atentas a las presiones de las empresas, hay cosas que no zafan. El mundo, el mundo de la imagen, el mundo del lobby, el mundo del peso del lobby, no tiene nada que ver muchas veces con la representación democrática. En la representación democrática fue goleada, fue baile. En los medios parecía que era una discusión pareja. O sea, van uno a uno, van dos a uno, salieron diez a cero. ¿Se entiende?